Muchas veces No sabemos cuál va a ser nuestra última morada No sabemos dónde vamos a quedar después de muertos A veces nos preparamos con La funeraria, en qué funeraria queremos Que tal vez Dejamos a veces una serie de requisitos, ¿no? Cómo queremos ser sepultados, cómo queremos ser velados Y muchas veces Tenemos miedo De ir a una funeraria O pasar toda la noche en una funeraria Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal Bienvenidos a Relatos A veces no queremos hablar de esto Porque Si Tratamos, no sé, de preparar nuestro propio funeral Cómo queremos que sea Qué queremos que esté ahí Quiénes Queremos que sean Los que estén ahí con nosotros En el último momento, ¿verdad? Y muchas veces Podemos dejar dicho No quiero que esté tal persona Si llega tal persona Quiero que me la corras Eso lo hemos escuchado a través de Los abuelos y bisabuelos Nuestros padres también Que a veces Este Pues no están muy contentos con ciertos familiares Y nos piden Que no quieren que esté tal familiar en su funeral Bueno Una funeraria Que tal vez sea la última oportunidad De despedirnos de nuestros amigos De la familia Compañeros de trabajo Que es un Porque ya después de ahí ya Cierran el ataúd Y ya no sabemos Si se van a acordar de nosotros Muchos Tenemos la costumbre A lo mejor De no verlos En un ataúd Porque queremos recordarlos Como los vimos la última vez Como Queremos que Que así sea Que nos recuerden Tal vez Platicando Algo Riéndonos Y no Ahí en el ataúd Porque esa imagen Ahí se queda Se queda en nuestra mente Muchos No les gusta Estar en una funeraria Mucho menos Que darse de noche Hay tantas historias Que han Han contado Me han mandado muchísimas cartas Donde Aseguran Que nomás en una capilla De velación Está ocupada Pero escuchan Murmullos Escuchan Pláticas Inclusive discusiones En otras capillas Que están en esa funeraria Que Dice Oye pues No hay nadie Está completamente solo Somos los únicos Que estamos aquí En toda la funeraria Que a veces Hay dos o tres capillas Y por eso Y por eso Muchos no les gusta Estar en una funeraria Inclusive Testimonios Testimonios En ese lugar Te das cuenta Ya de grande Que sale Que sale en una plática Fantasma Fantasma Era y pues nada Que era el de la bisabuela Le digo Hay Hay muchas Muchos casos En cuestiones De funerarias Que tanto los trabajadores Como los dolientes Han experimentado En esos lugares Le digo Y muchos Preparan un funeral Preparan su propio funeral Tal Y como Como quieren Que sea Este funeral Y algunos Dejan condiciones Muchas veces Nosotros Como Familiares De ese difunto Prometemos Prometemos Cosas Que después No cumplimos Por ejemplo Hoy el día Que yo me muera Prométeme Que vas a cuidar A mis hijos Si hombre Te lo prometo Porque siempre Pensamos Que todos Vamos a morir De viejos Que vamos a morir De muy viejos Todos tenemos Esa idea Oye Te encargo Si llego Yo a faltar Que no descuides A mi mamá Si hombre Tu no te apures Oye Me gustaría Que cuando yo muera Vaya un mariachi No hombre El mejor De la ciudad Yo te lo llevo Y no Y no cumplimos Esas promesas No las cumplimos Y a veces Hay cierto Remordimiento A veces El hecho De no llegar A despedirnos De nuestro padre O nuestra madre Cuando está en el hecho De muerte Sentimos esa culpabilidad De no haber estado En ese momento En el último momento De estar ahí Con ellos Y nos sentimos Culpables Y hay ocasiones Que se manifiestan En sueños Y nos dicen Ya no llores Yo estoy bien Tantas y tantas Cosas que suceden En las funerarias Duelos Duelos Atorados Durante 15 años A veces Podemos decir Oye es que Mi papá murió Hace 15 años Y es como Si hubiera muerto Ayer Pues sí Porque no sacamos Ese dolor No lloramos Lo que deberíamos Haber llorado ¿Por qué? Porque muchas veces Podemos ser El El hijo mayor Y muere Nuestro padre Y pues claro Que te duele Igual que Que a tus hermanos Y muchas veces Llega el tío Y que te dice Usted ahora Es el Jefe de la casa No llore No se quiebre Porque tiene que Apoyar a sus hermanos A su mamá Y pues ya No te dejaron Vivir ese duelo Y vivimos Con esos duelos Atorados Te digo Todo esto sucede En las funerarias Sucede En este tipo De casos Algunos hasta Peleando Herencias Pero Hay situaciones También muy extrañas Esto sucede En una funeraria En Laredo, Texas Me comentaba Me escribió Una persona Que trabaja En ese lugar Dice Santiago Aquí en Estados Unidos Muchas veces Las personas No se quedan En la noche Es muy raro Que se queden A velar Toda la noche Tienen un horario Como de 9 de la mañana 10 de la noche Y cuando estaba El caso De la pandemia Dice Pues el ataúd Tenía que estar Como en un aparador Ponías el ataúd Y luego era un cristal Completo Como si fuera Un aparador De una tienda Y estabas viendo Ese ataúd Lleno de flores Y solamente Se Se permitía A 15 personas Estar En el funeral Y Pues Prohibidísimo Prohibidísimo Niños O sea Eso estaba Super prohibido Que un niño Estuviera En un funeral Ahí en la funeraria Dice Me comenta Esta persona Que el El se El se iba En las noches Dice Pero antes de De irnos Santiago Yo era el encargado Limpiaba muy bien Ese Aparador Ese cristal Que del otro lado Estaba el ataúd Lo limpiaba Muy muy bien Al día siguiente Llegaba Ponía Preparaba El café Para los Dolientes Que iban Llegando Y Revisaba Ese cristal De nuevo Dice No me lo vas a creer Había Manitas De niños Pero muchas Manitas En todo el cristal Pues ¿De dónde? Si está Estrictamente Prohibido Traer niños No ha habido Un solo niño En todo este tiempo Dice Había muchas Manitas Dice Yo les hablaba A mis compañeros De trabajo Le digo Vean Tenía que volver A limpiar Y no aparecían Hasta el día siguiente Esas manitas Dice Yo revisaba Mediodía Revisaba en la tarde Limpio El vidrio Pero Al día siguiente Ahí estaban Esas manitas Dice Pero no te estoy Hablando De un par No Eran muchas Eran muchas Manitas Las que estaban Ahí en ese vidrio Impresionante Esto sucedía Allá en Laredo Texas En esa funeraria Todos los que Trabajan En las funerarias Créame Que tienen Tienen Muchas experiencias Ellos siempre Están en contacto Con la muerte Siempre Existe el caso De De un chofer De carrozas Que Hablando De De carrozas Hay situaciones Muy extrañas Que salen De la funeraria Los llevan A la iglesia De la misa De cuerpo Presente Para posteriormente Trasladarse Al cementerio Y ha habido Ocasiones Que salen De la iglesia Y la carroza Y la carroza A las pocas Cuadras Tuvo una avería Mecánica Ya no quiso Funcionar Mandan Traer Otra carroza Avanza A ciertos A ciertos Kilómetros Se le poncho Una llanta Traen Otra carroza Y vuelve A fallar Como que No quieren Llegar Al cementerio No quieren Ser sepultados O también Ocasiones Cuando Cargas El ataúd En la iglesia Y cuando Lo cargas En el cementerio Está sumamente Pesado Está muy pesado El ataúd O no quiere Entrar Ahí a la A la tumba Y se supone Que son Medidas Estándar Y le Batallan Y le rompen Ahí en el piso Y Donde no quiere Entrar Se dice Que estas personas No quieren No quieren Ser sepultadas No quiere No quieren Irse de este mundo Le digo Y hay casos Muchos casos A veces Increíbles Me platicaba La otra vez Una persona Que Manejaba Una Una carroza Él Tenía que salir Al día siguiente Muy temprano Él A dejar Este cuerpo A un ejido Y resulta Que De aquel Que prepararon El cuerpo A la hora Que él Iba a partir A ese lugar A ese ejido Pues prácticamente Iban a pasar Este Como cuatro Hora Entonces Él Dice Oye Sabes que Me voy a llevar La carroza A la casa Para Para no perder Tiempo Y dormir Unas Unas tres Horas E irme A dejar El cuerpo A este A este Ejido Bueno Él se sorprende Porque Deja La carroza Con todo Y ataúd Y el cuerpo Dentro del ataúd En la cochera De su casa Y él se sorprende Porque A las Dos horas De que Él Se había dormido Su hija Su hija Va y lo despierta Y le dice Papá Te hablan Él Él se imaginó Dice Santiago Yo me imaginé Ya se me hizo tarde Son las 10 de la mañana Dice Me levanté Muy rápido Casi eché un brinco De la cama Al suelo Y checo Y eran las 3 y media De la mañana Y dice Cómo hija Dice Sí Te habla un señor Dice Y dónde está el señor Y tú Cómo O sea El 3 y media Tú que estás despierta La jovencita Se había levantado Al baño Y escuchó ruidos En la cochera Se asoma Y ve Le explica a mi hija Lo que Lo que pasó La esposa No sabía Sabía que se había llevado La carroza Pero no sabía Que traía un cuerpo Ahí en la carroza Ese era el alma De este señor Que llevaba Que estaba sentado A un lado Dijo Santiago Te lo juro Que Que salí De la casa Y ya ni quería Voltear al asiento Dice Eso me pasó Dice No lo vi yo Lo vio mi hija Imagínese No quería ir En el ataúd Existe el caso También de un chofer También de una carroza También Tenía que ir A un rancho Dentro Por Se tenía que ir Por la sierra Este hombre Me comenta En su carta Que Se le hizo noche Y se perdió Prácticamente Se perdió Y luego Le cayó la noche Y dijo Pues ahora menos Él llevaba El cuerpo En la En la carroza Llevaba Unos Candelabros Llevaba La base Donde se pone El ataúd Llevaba Un crucero Y fijo Porque lo iban A velar En la casa Del señor Ahí en el rancho Dice Pues yo nomás Sabía que era Ni siquiera Había el ataúd Ni siquiera Había el cuerpo Dentro del ataúd Pero lo que Si ya me Preocupó No me dio Miedo Dice Porque yo estaba Muy acostumbrado Imagina Trabajar en una Funeral de muchos Años Ya estaba Acostumbrado A ver de todo No Si no Yo estaba Apurado Porque dije Oye Lo están esperando El cuerpo Y yo estoy Perdido Yo estoy perdido No sé Ni dónde Ando Entre veredas Iba este Este joven En eso A él le preocupaba Eso Puedo perder Hasta mi chamba Que hago Me regreso Con el cuerpo A saltillo O que hago En eso Ve a un viejito Que va Caminando Y le pide Ray Y le dice Señor Voy a tal Rancho No sé Si le quede De paso Para yo Darle Ray Dice Yo me imaginé Santiago Alonjorio Voy para Para el norte Y el señor Va para el sur Pues imposible Darle Ray Pues ya Yo iba Super tarde Andaba Perdido No sabía Ni a qué Horas Ya estaba Pensando En regresarme Hacia Saltillo A la funeraria Y no sé Al día siguiente Muy temprano O quedarme Por ahí Dice Y a dónde vas Le dice El señor Dice Voy a tal rancho Dijo Ah pues yo voy Para allá Yo te digo Por dónde Dijo El señor Me llevó Santiago Y si estaba Medio complicado Dijo Solo no hubiera dado El señor Me lleva Y me dice Aquí me quedo Yo aquí me quedo Joven Muchísimas gracias Dice Mire allá Donde está Toda esa gente Están los focos Prendidos Ahí es Ahí es Ese domicilio Que usted anda Buscando Dice Santiago Pues llego Pues ya la gente Media desesperada Pero entendieron Verdad Que no conocía Yo los caminos Y andaba perdido Dice entonces Pues ya bajo La base Donde se pone El ataúd Me ayudan A bajar El ataúd Ya pregunto Que dónde va a quedar Pongo el crucifijo Pongo los candelabros Conecto Los candelabros Dice Pero para esto Pues yo Yo tengo que Abrir El ataúd Y ver Que el cuerpo No se haya movido No se haya volteado Con el Con el traqueteo ¿No? Ahí del camino Empedrado Y todo esto Dice Santiago No me lo vas a creer Pero Cuando abro El ataúd La persona Que estaba Dentro del ataúd Fue la persona Que me guió Hasta esa casa Era él Era el viejito Él quería llegar Él quería llegar A su casa Dice Créeme que No sé No sé cómo me puse Que hasta la hija del Señor Me dijo ¿Se encuentra bien joven? Dijo Sí Dijo Es que De pronto Se puso blanco Dijo No lo comenté Con la familia No lo comenté Con nadie Pero Esa fue mi experiencia Como él Como él Quería llegar Quería llegar A A A que lo velaran ¿Verdad? Él quería llegar A ese lugar A su casa Con sus Con sus seres queridos Existe otro caso Como les decía Al principio Muchas veces Las familias Están peleadas Y a veces Nos invade el coraje Y decimos Y el día que yo me muera No quiero que le avisen A mi hija O a mi hijo O a tal familiar No Que no se dé cuenta Que ya me morí Y júrenmelo Y pues es como una ley ¿No? Pues es que le prometimos A mi papá Que no le íbamos a avisar A mi tío Cuando se muera Y ya después El tío se entera ¿No? De días después Oye pues Supe que se murió Tu hermano Ah caray Como que Sí Ni me avisaron Pues no Fue la orden En que él dio Había una familia Así Había una familia Pues peleadas Una familia Vivía con el abuelito Y las demás Hijos e hijas Del abuelito Pues eran los enemigos Porque La hija Con la que vivía El abuelito Pues como que Les había envenenado La sangre No No abuelito Pues no hombre Papá Nomás yo te veo Tus hijos Ni te ven Y entonces el señor Pues ya se enojaba Y Pues el día que me muera No quiero que le avises A nadie No quiero que le avises A mis hijos Que ya me morí Que se den cuenta Y por otros Por otras bocas Dice Pero no les vuelvas No les avises Bueno Así quedó Esto me lo platicó La La encargada De esa funeraria Llega una joven Santiago Muy desesperada A la puerta De la funeraria Una de la tarde Dijo Oiga Este La 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 encargada Le dice Se le ofrece algo Señorita Dice Es que Acabo de ver Que mi abuelito Se metió aquí Dijo Su abuelito Dijo Si Dijo Pues es que Nos acaban De traer un cuerpo Dijo Este No hay nadie Todavía Todavía no llegan Los dolientes Porque ya ven que A partir de De aquí Llegan a A la funeraria A ser embalsamados Todo este proceso Y ya después De no sé De dos horas Ya dicen Ya podemos Abrir La capilla Ya va a estar El cuerpo ahí Pero lógico Que el cuerpo Llega mucho antes Dice No señorita No Ahorita no hay nadie Las capillas Están solas Nos acaba De llegar Un cuerpo Que estamos Preparando Dijo Es que yo vi Que mi abuelito Se metió aquí A esta funeraria Y tengo mucho Que no lo veo Entonces Dice Yo hasta me bajé Del transporte urbano Porque lo vi Me bajé Inmediatamente Dice Por eso Vengo corriendo Y me dice Está encargada De esa funeraria Dijo Y evidentemente Si se veía Muy agitada La muchacha Este Que quería ver A su abuelito Y dice No mira Es que Este Nos acaba De llegar Un cuerpo Pero todavía No No Este No está preparado Entonces No hay nadie Entonces a lo mejor Te confundiste Tu abuelito Se metió a otro lugar Dice No No Y es que Allí donde está Esa funeraria Pues no hay Hay una industria Refresquera a un lado Y no hay más Entonces era imposible Que la La joven No se diera cuenta O sea Que Que Se haya confundido Donde se había metido Su abuelito Y dijo Mi abuelito Se metió a esta funeraria Dijo Lo que pasa Es de que Este Estoy segura Que era de él Y tengo mucho Que no sé de él Tengo mucho Que no platico Con él Dice Bueno mira Déjame te traigo Este Déjame busco Allá adentro A lo mejor Está allá adentro Dijo No hay nadie Pero mira La persona Que nos trajeron El cuerpo Es el señor Fulano de tal La muchacha Sorprendida Era su abuelito Era el nombre De su abuelito Y le platicó A la encargada Dijo Es que mi familia Están peleados Dice Yo quiero mucho A mi abuelito Pero no lo puedo Ir a visitar No puedo hablar Con él Y ahorita Que lo vi Me emocioné Me bajé Del transporte urbano Quise venir A saludarlo A abrazarlo Dice No mira Este Es el Es el cuerpo De Entonces el cuerpo Del abuelito Pero como la muchacha Lo vio Que se bajó En esa funeraria Y así Hay muchas familias Donde vea A su abuelito Entrar a este lugar Tal vez quería Que se despidiera De él O tal vez quería Que se enterara De que ella había muerto Muchas veces También los guardias Los veladores De estas funerarias Existe un caso Un caso Algo extraño Había dos guardias Uno de ellos Muy joven En la Ahí en esa funeraria El más joven Le dice al señor ¿Sabe qué? Déjeme Voy a hacer Un rondín Voy a hacer Un rondín Entonces Se va Este joven Pues no No era muy grande El lugar Y el señor Se pregunta Dice Oye Como que ya se tardó Este A lo mejor No sé Fue al baño Se quedó dormido Pues no sé Qué pasó En eso Escucha gritos El señor Se asusta Piensa que Tal vez se metió Alguien a robar Llega el joven Corriendo A donde Está este señor Llegó corriendo No podía hablar No podía hablar Solamente le decía Es que vi Es que vi Pero nunca le dijo Que vio El joven se infartó En ese momento Y murió El joven Después de darse recorrido A los pocos días El señor renunció Jamás había pasado nada Pero qué es lo que vio Porque este joven Le decía Es que vi Es que vi Se lo repitió Tres veces Y le dio un infarto Al joven Qué vio Este joven En esa funeraria Tal vez nunca Lo sabremos En una ocasión Esta carta Me la mandó La señora Marta Este caso He trabajado En funerarias Trabajaba En varias funerarias Y Y también Comentaba Sobre esta vibra Que se sentía Decía Es que en una funeraria Me siento muy a gusto Santiago Siento una paz Muy padre En otras funerarias Siente muy feo Se siente que Está llena de gente La funeraria Cuando no hay nadie Bueno Aquí Lo que sucedió Era Un día Por la noche No estamos hablando De madrugada Estamos hablando Alrededor de las Ocho de la noche Llega un joven A la puerta De esta funeraria Iban a recibir Un cuerpo Pero ya Más tarde Ya prácticamente En la madrugada Y me comenta La señora Marta Que eran Alrededor de las Ocho Ocho y media De la noche Cuando llega Un joven A la puerta De esa funeraria A ella le dio miedo Porque ve al joven Sumamente golpeado Lo ve Con un ojo Morado Pero Muy muy feo Este Lo habían Golpeado Muchísimo La La camisa Llena de sangre Era un Andaba Un joven Con un pantalón De vestir Una camisa Blanca Ya sé Imaginar La cantidad De sangre Que traía En la camisa Dice Santiago Pero la La sangre Ya estaba Seca La sangre Ya Ya estaba Seca Dice Entonces yo le pregunto Que que se le ofrece Yo me imaginé Que si le podía Prestar el teléfono Hablarle a la policía Algún familiar Dice Pero no Lo que él me dijo No están contratando En este lugar Y ella todavía le dice Dice Pues Pues aquí no Dice Pero hay otra funeraria Más adelante Que creo que si están Ocupando Dice Y de que están Ocupando Dice No sé O que está Y también le pregunta Que que requisitos Dice Es que no sé Los requisitos Porque a lo mejor Si Si contratan Para chofer Pues a lo mejor Están a pedir Los requisitos Que para embalsamador Dice No sé Realmente Dice Pero Santiago Yo miraba al joven Dice En serio Estaba muy Muy golpeado Yo le pregunté Que si necesitaba ayuda Que si le hablábamos A algún familiar Que si le hablábamos A alguna ambulancia Y me dijo No No Dijo No No Bueno Al rato Nos vemos Fue el último Que le dijo Al rato Nos vemos Le digo Esto fue un misterio Porque Ya después Tres horas Más tarde Llega El de la carroza Con Con el cuerpo De un joven Y lo lleva A que lo preparen Embalsamar Y el chofer Le dice Le dice A la señora Marta Oye Sabes que Acabo de traer El cuerpo De un joven Pero muy golpeado Dice No Dice Impresionante Como lo dejaron A este A este joven Dice No quieres entrar A verlo Dijo No Dice Dice Entonces La señora Marta Me comenta Santiago Cuando a mí Me llamó La atención Fue Cuando me dijo No hombre Dice Un ojo El ojo derecho Se lo dejaron Casi para reventar Está sumamente Golpeado De ese ojo Dice Era exactamente Lo que Lo que este joven Con el cual Yo platiqué Así traía Su ojo La sangre Ya estaba Seca Y recordé Cuando me dice Al rato Nos vemos Dice Y luego Con lo que me dijo El chofer De la carroza Que me dijo No Dijo Viene Sumamente Golpeado Que tal vez Sería Sería Este Este mismo Joven Que Estaban Velando No Hay energías Que a veces Se quedan En las funerarias Antiguamente Se acuerdan Que las abuelas Decían No vayas A la funeraria A un velorio Recién bañado Y había Muchos mitos Muchas Este Como que Precauciones Para ir A una funeraria Algunos Se acercan Al ataúd Y dicen Oye Vi que se Movió Este es el Caso De De una Joven Encargada De una Funeraria Ella se Encarga De todo Se Encarga De manejar La carroza Se Encarga De Embalsamar Los cuerpos De ir De ir Por ellos Ella Empezó a notar La presencia De un niño Tanto en la funeraria Como en la carroza Y de repente Volteaba por el retrovisor Y veía un niño Pero como Se desaparecía Inmediatamente Volteaba Y no veía A nadie O veía al niño Este a un lado De ella O cuando En la funeraria Hacía limpieza Veía al niño Correr Esa ocasión Era un día De Era un sábado Por la noche Afortunadamente Conmigo Andaba ahí Araceli Que en nuestra Medium Y ya después Les platicaré Más de Araceli Ella llevó La carroza A ese lugar Y Araceli Detecta Que El niño La ve a ella Como A una mamá Y le dice Inmediatamente Dice Este niño Nunca se te despega Está en la funeraria Lo traes aquí En la carroza Dice Sí Efectivamente Dice Eso es lo que sucede Pero ¿Por qué? Dice Porque te ve Como su mamá Dice Hay algo Hay algo Hay una relación Entre el niño Y la funeraria Que lo tiene ahí Y más Te ve Te vio a ti Ve que eres Una buena persona Y pues No se te despega Dice No se te despega Para nada Por eso siempre Está ahí Contigo Investigando Esta joven Porque Como se le comentó De que algo Lo Lo relacionaba Con esa funeraria A ese niño Resulta que Ahora sí que Revisaron La historia De la funeraria Y resulta que El primer cuerpo Que se veló En ese lugar Fue el de un niño Fue el de un niño Que murió Ahogado Y eso fue El primer cuerpo Que se Se preparó Y se veló En esa funeraria Tal vez se quedó Tal vez se quedó Anclado No supo Que sucedió Y ve esa funeraria Como si fuera Como si fuera su casa ¿Qué sucede? ¿Qué sucede Para robarles? Eran enterrados Con grandes joyas Y había personas Que se dedicaban A esto Sacar los ataúdes Robarle a esos cadáveres Que también Hemos escuchado Muchas historias Que en aquellos años Pues los ataúdes Eran Clavados Eran cerrados Con clavos Y en ocasiones El ladrón Por salir rápido De ahí De ahí Donde estaba Profanando la tumba Donde había robado A ese cadáver Se daba A la media vuelta Y Sentía que lo jalaban Y muchos Murieron Infartados Por el susto Pensaban que el muerto Los había tomado Del pie O del pantalón Y nada Lo que pasaba Es que se había enganchado Con uno de esos clavos Hay muchas historias así Este caso Sucedió en Texas Estamos hablando De un caso De más de 20 años Esta carta La recibí hace poco Es de un joven Que se va a Estados Unidos Con el sueño americano Joven de 17 años Él trabajaba En la pizca Pero Pero me comenta En la carta Santiago Era un trabajo Muy sufrido Créeme Estar de sol a sol El maltrato De los patrones La discriminación Hacia uno Dice Era algo Que no me gustaba Pero no había Más remedio Más que trabajar En eso Se quería comer Dijo Trabajaba junto Con mi padre En alguna ocasión Llegó un hombre Ahí donde estábamos Este Trabajando Y este hombre Andaba buscando Un ayudante Y le dice A mi papá Que si Que si yo no quisiera Trabajar con él Ayudando Le dice Usted que se dedica Y se tenga una funeraria Dice Santiago Yo cuando dije Un trabajo diferente A esto Yo me voy Y aceptó Dijo Mi papá dijo Que si Me preguntó Le dije Si Lo que sea Menos esto Dijo Me fui a trabajar Con él Dicen Yo tenía 17 años El señor Ya tenía como 52 años Me enseñó muchas cosas De esa funeraria Dice Pero una clásica funeraria Donde Es la casa De él En el sótano Donde se preparan Los cuerpos Y Y la funer Donde se hace La velación Me enseñó muchas cosas Claro que vi Cosas paranormales Pero él Él me enseñaba Él me decía No tengas miedo Esto llega a suceder Y me platicó Muchas cosas Y a qué iba yo Qué sucede Cuando le robas A un muerto Dice En una ocasión Santiago Fuimos Por el cadáver De una mujer El cadáver Ya tenía Creo que dos días De haber muerto Cuando se dieron cuenta Dice El cadáver Estaba a punto Era de una mujer Dice Vivía sola Estaba a punto De explotar Ese cuerpo Dice El señor Le puso Unas inyecciones Dijo Ya no pasa nada No pasa nada Dice Entonces Dice Santiago Íbamos De ese pueblo A la funeraria En la noche Las carreteras En Estados Unidos Me comenta Son muy solitarias Santiago No te encuentras Ni un alma Ni un coche Dice En eso La El vagón O la camioneta Donde llevamos El cadáver De esa mujer Se Se apagó Se mató Como se dice Se apagaron Las luces Se apagó El motor No quería funcionar Dice Yo abro Las puertas De esa camioneta Santiago Y veo El cuerpo De esa mujer Estaba cubierto Con una sábana Pero yo veía Como se le movían Los pies Como se movía Esa sábana Como si estuviera Viva El señor Inmediatamente Me dijo No la veas Aléjate de ahí No la veas No pienses En ella Piensa en otra cosa Pero en ella No pienses No voltees A verla Dice Como si Como si Esa mujer Estuviera viva Como si me fuera A hacer algo Dice Así me hablaba Este señor Me advertía Que no Que no la volteara A ver Que no pensar En ella Que no me diera Miedo Dice Santiago Al Pasaron como 40 minutos La camioneta Volvió a funcionar Como si Nada hubiera Pasado La preparamos A esta señora Se veló Se enterró Y ya casi Al terminar La carta Yo imaginé Que lo espeluznante Era eso No ver a esa mujer Cómo se movía Debajo de esa sábana Cómo se le movían Los pies Lo que este joven Veía No Esto no era Lo más Aterrador Que Venía en esa carta Y Santiago Te quiero platicar También esto Dice Bueno Esto ya pasó Hace más de 20 años Y fue en Estados Unidos Dije Pero Me pregunté Yo dije ¿Qué más pasó? Bueno Resulta Que esta mujer Vivía sola Y el dueño De la funeraria Lo sabía Y sabía Que tenía Dinero Sabía Que tenía Joyas Y este joven Me confiesa En la carta Que Que la robaron Le robaron Dólares Le robaron Joyas Dice Pero fue Cantidad fuerte De dinero Santiago Dice Ya cuando llegamos A la funeraria Que entierran A la señora Y todo esto A mí me dio Mucho miedo Por la cuestión De la policía Pero primero Dice Santiago Yo iba a cumplir 18 años Era dinero Yo quería Por todo lo que había Sufrido Yo quería ganar Yo quería tener dinero Me sentía el rey del mundo Con esa cantidad Con esas joyas Pero también me dio miedo Por parte de la policía Entonces yo Le digo al señor Sabe que yo ya me voy De Texas Y se fue a otro estado Este joven Yo ya me voy De este lugar Y el señor me decía Protégete Protégete mucho Dice Por favor Quiero que te protejas Dice Pero era el único Que me decía Que me protegiera Y yo le dije Me protejo De qué De qué quiere Que me proteja Dice Porque a la mujer Que acabamos De robar Era una santera Por eso te digo Que te protejas Santiago Me fui Prácticamente Huyendo De ese lugar De Texas Me fui a otro estado El cual No lo menciona En la carta Hice mi vida En ese lugar Imagínate Un joven 18 años Con todo ese dinero Con esas joyas Pero qué podía Pasarle a este joven Pues imagínate Era una santera Esta mujer Las joyas Que tenía Su dinero Quieras o no Ellos lo protegen De alguna manera Para que no llegue Alguien Y se lo lleve Y si se lo lleva Pues no se la va A acabar Dijo Santiago Transcurrieron Los años Pero yo siempre Soñaba Con esta mujer Tenía pesadillas Con esta mujer Donde me decía Pronto me vengaré Dice En una ocasión Santiago La soñé Y me dice Hoy empieza Mi venganza Y mi padre Muere en un accidente Este joven En la carta Me pregunta Con alguna Limpia Santiago Con alguna Barrida Se puede quitar Esto Le digo No O sea Pensé Pues esto No se quita Con una barrida No se quita Con una limpia Es algo Muy peligroso Y créeme Que estas maldiciones Aunque hayan pasado 20 años Te van a seguir Porque ese dinero Estaba protegido He sabido De De santeros De jerarquías De siete rayos Taten 15 He sabido Que Tienen sus altares Y tienen monedas De plata Ahí Pero están así Como que consagradas Y se las han robado Se las han robado Y después Llaman a la policía Oye que se robaron Pues 30 monedas De plata Que yo tenía aquí Y después Le hablan A esta persona Y le dicen Saben que Este Ya dimos Con los asaltantes De De su casa Quiero decirle Que solamente Encontramos Como que Una parte De esas monedas Pero Los dos asaltantes Murieron De una forma Muy trágica Pues ahí está El castigo Entonces Este joven Imagínate El ir por ese cuerpo Y esta persona Que sabía Que era sola Esa mujer La robaron Y después Esta Se empieza A vengar ¿Por qué? Porque ese dinero Pues ellos lo tienen Digamos así Como que Maldito O embrujado Para que nadie Se lo robe Para que nadie Se los vaya a quitar A la mala También así como Hay Trabajos De santería Que se depositan En cimientos De una casa Que tú estás Construyendo ¿Y para qué es esto? Para que nadie Te la vaya a quitar A la mala Para que nadie Te vaya a robar Esa propiedad Así es Esto del dinero Imagínense Sus joyas Que tal vez Eran muy queridas Por esta mujer Porque todavía Se movía En la camioneta Dice Santiago Yo la veía Debajo de la sábana Como se movía Y este hombre De la funeraria Me decía Protégete Cuídate mucho Pero busca Una protección Porque a esta mujer Que robamos Era una santera Mi nombre es Santiago Segovia Investigador paranormal Los invito Al siguiente capítulo De relatos Desdeẩm El Nummer 1 El que nos va a eliminar El que nos va a eliminar Con esta mujer